Música Uy, ahora si tienes cara de perro, pero apaleado Tito, cállate, bestia Pero la flaca no te ha terminado, o sea, todavía hay solución Quiere que le pida perdón al cocinero guapo si no me termina ¿Que le pidas perdón al que te quiera atrasar? ¡Ni a vainas! Alesia tiene razón, las cosas no se solucionan así Si le pides perdón a ese aprovechado, vas a mostrar flaqueza y falta de dignidad Oye, ¿qué vienes a hablar tú? ¿Tú qué sabes? Disculpen que me entrometa, pero yo creo que de vez en cuando viene bien un estate quieto Para neutralizar al faltoso ¿Qué? Revienta ese tontorrón ¡Ay! ¡Qué horrible tu consejo! ¡Sácale la chochoca! ¡Véngale a todos los hombres que hemos sido engañados! ¡Ay, Félix! Adelante Sean bienvenidos, por favor ¿Pueden pasar por acá? ¿Sí? Muchas gracias, siéntense por aquí ¿Qué tal? Buen día ¿Qué tal? Muchas gracias Hola Hola Invitarles un almuerzo especial era lo menos que podíamos hacer para borrar esa mala impresión que se llevaron esa tarde Ok Sí, realmente fue muy desagradable ver a dos señoritas peleando de esa manera Sí, yo también Bueno, hoy nos encargaremos de olvidar por completo ese terrible incidente Muy bien Muchas gracias Gracias Permiso En un momento comenzaremos con la experiencia que le hemos preparado para usted Muchas gracias Mi amor He venido a disculparme con el cocinero Me alegra que hayas recapacitado Te amo y no quiero perderte Yo también te amo Es importante que reconozcas que lo que hiciste es tu amor Sí, sí, lo acepto Te amo Yo te Salvador Jimmy quiere decirte algo Jimmy y yo estuvimos conversando y él se ha dado cuenta del error que cometió Así que ahora quiere decirte algo ¿Verdad, Jimmy? Te escucho, Jimmy ¿Qué le pidas perdón al que te quiera atrasar? Ni de a vainas Si le pides perdón a este aprovechado Solo vas a demostrar flaqueza y falta de dignidad Disculpe que me trueta Pero a veces es necesario un estate quieto Para neutralizar al faltoso Revientale la cara al tonto rom Sácale su chochoca Véngale a todos los hombres que hemos ido en caña ¿Quieres decirme algo o no? Jimmy, pide perdón de una vez, por favor No No, no, no No le voy a pedir perdón a este imbécil porque se metió con lo que es mío Jimmy, yo no soy de tu propiedad Sí, sí lo eres, eres mi enamorada Podemos ser enamorados, pero eso no significa que seas mi dueña Excelente, Alesia Eso, date tu lugar, respétate ¡Cállate, imbécil! Cuidado, ¿cómo me hablas? Oye Si sigues hablando te voy a cerrar la boca con un puñetazo No te atreverías a pegarme ¡Ah, no! ¡Jimmy! Ah, dijiste que no me iba a atrever, ¿no? Mira, pues Ahora vas a ver, Dios ¡No, no! ¡Saludado! ¡Jimmy, por favor! ¡Pare! ¡No! ¡No! ¡Señora Lee, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pare! 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 ¡Jimmy! ¡Ey! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Por favor, Saludado! ¡Ah! 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 ¡Es para aquí! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Supeste! ¡No! ¡Por favor, sepárense! ¡Sepárense! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Sepárense! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme al separarlo! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme al separarlo! ¡No! En estos momentos en el restaurante Francesca se está peleando un cocinero con el novio de la chef ¡Ya, basta! ¡Basta! ¡Basta! Espero que esta vez ya se aprendió la lección Yo debería haber aprendido de esto ¡Ya todo lo que has ocasionado! Señoras, señoras, mil disculpas, por favor Tomen asiento, enseguida ordenamos todo y les vamos a dar un postre de cortesía. Guárdense el postre, ¿sí? Yo no vuelvo nunca más aquí. Y este video ya la subí a las redes para que nadie se arriesgue a venir. No, por favor, bórrelo, señor. Por favor, por favor. Les vamos a dar una experiencia a Montalbán completamente gratis. Se lo pido, señora, por favor. Sí, disculpa. Me perdonan. ¿Le viste todo lo que hiciste? ¿Qué? ¿Ahora resulta que es mi culpa? ¿Yo soy el culpable? Yo solo me defendí de tu agresión, salvaje. Aguídate ya, tú me has estado buscando. Ya me encontraste, pues. ¡Basta! Se supone que ibas a venir para pedir disculpas, no para empeorar todo. Esto nos va a hacer muy mal la publicidad, Jimmy. ¿Ahora qué va a decir la gente del Francescas? El Francescas va a estar bien. Ya tiene su clientela asegurada. ¿Y la propina? ¡No hay propina! No te importa nada. ¿Sabes qué, Jimmy? Mejor vete de acá. Ah, ¿así va a ser la cosa? Está bien, Alessi. Pero este tarao no se va a salir con la suya. Cuidadito nomás. Pero, francamente, me ha sorprendido la actitud del pelito flaco. Si él siempre es bien pacífico. Al no sé qué le ha pasado. Algo le pasa en su cabeza. Está loco. La azotea le patina a Tacu-Cú. Bueno, ahora esperemos que el señor Montalbán no nos descuente por esto. No se preocupen que lo va a cargar a mi cuenta. Oye, pero una consulta. ¿Alesio y el cocinero palado están en algo? No. Ya pe, porque yo los he visto bien juntitos ahí. Señora Lee, no empiece. Ya pe, Cristóbal. No, me pe. No, señor Lee. No pasa nada ahí. Salvador, lo siento. Te juro que Jimmy venía con toda la intención de pedir disculpas. Si no, no lo hubiera traído. No, Ale. Fue mi culpa. No. Sí, no debía haber reaccionado así. Pero déjame decirte que tu enamorado tiene problemas. Que a veces se le sale lo González. Alecia, él tiene problemas. Sinceramente, yo creo que tú eres una mujer como ninguna. Y creo que él no te merece. Discúlpame si me estoy metiendo en algo que no me incumbe, pero es lo que siento hasta ahora. Jimmy es bueno. Pero tiene problemas. Y Ale, eso es algo que no vas a poder negar. Permiso, voy a ayudar con la otra mesa. ¡El Jimmy! Hola, Jimmy. ¿Qué tal? Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No me digas que te están pidiendo cupo ya. Porque nosotros estamos pasando piedras solo porque nuestra empresa de transporte solo tiene un micro. No, no es nada de eso. Entonces, ¿qué? ¿Has tenido un accidente? No. No, pero sí me meché. Ese maldito cocinero parado. Está que afana Alecia, pero ella ni cuenta. ¿Y recuperaste tu dignidad de puñetazos? Así es. ¿Le sacaste sucio choca? Completamente. Buena, el Jimmy. No, nada, nada. ¿Por qué? ¿Qué? Pero está bien. Lo peor es que Alecia le cree a él. Se puso de su lado. Como si yo fuera un salvaje que todo lo arregla a golpes. Ya, pero, eh, cómprale sus flores y pídele perdón, ya. No, Jimmy. No le compres nada. Tú has hecho lo correcto. Tú has defendido lo que es tuyo. Y así se debe de quedar la cosa. Y así se debe de quedar la cosa. Y así se debe de quedar la cosa. Por mi dignidad. De pronto yo no me siento tan digno. podría llamarla para preguntarle si todo está bien. ¿No? No. No, no. Podría seguir molesta y... Oye, que empeore todo. ¿Es ella? Aló, mi amor. Sí, sí, sí. Estoy acá en mi casa. ¿Estás afuera? Ya, salgo. Hola. ¿Qué pasó? Yo... Yo le iba a pedir disculpas. Sí. Pero tú misma viste lo que pasó. El cocinero se puso como un loco. Estaba el tanero y las cosas se salieron un poco de control. Un poco, Jimmy. Destruiste tres mesas del restaurante. Docenas de platos y copas. Asustaste a toda la clientela que ya había sido asustada cuando Julie hizo el escándalo. ¿Te parece poco? Bueno, el cocinerito ese también tiene la culpa y esto no se va a quedar así. La verdad que no te entiendo. Fuiste a pedirle disculpas e hiciste todo lo contrario. ¿Qué pasó? Él no se merecía mis disculpas. Y mi familia me da la razón. Ahí está. Es que ese es tu problema. Tu familia. Ser un González es una cruz que cargas porque haces las cosas sin pensar. No, no. Tampoco es así. ¿No? ¿No es así? Te recuerdo que dejaste tu curso a medias para venir a traerle un puñetazo a una persona que bailó salsa conmigo. ¿Puedo retomar el diploma cuando yo quiera? No, Jimmy. Las cosas no son así. Hiciste las cosas sin pensar, sin... sin controlar tus emociones. Hoy... Hoy te había hecho un loco. Un... un monstruo, un... un machista prepotente, agresivo que no pensó ni un segundo que estaba destruyendo todo lo que teníamos. Me decepcionaste. Me heriste. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quedar bien con tu familia? Yo... La verdad es que no sé qué más decirte y... y tampoco te quiero escuchar. Todo lo... Todo lo bonito... Lo dulce... Lo lindo que teníamos... Lo echaste a perder por ser tan estúpido. Después de hoy, yo... yo no puedo seguir contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque yo no puedo estar con alguien que se comporta así. A ver, Alicia. Sí, yo... Yo acepto que la fríe. Sí, me pasé. Pero de ahí a terminar nuestra relación. Jimmy... Yo no merezco vivir angustiada... ni tener miedo a cómo puedas reaccionar. Todo lo contrario. Yo quiero... Yo quiero tener calma. Disfrutar del amor. Tener paz. Y eso es algo que ahora tú no me das. Pero te lo puedo dar. Te lo puedo dar. Podemos solucionar esto. Sí, si tú me das una oportunidad... Yo... Yo te prometo. No, no, te... te juro... que nunca más vamos a tener una discusión como esta. ¿Sí? Lo siento, ya tomé la decisión. Mi amor, yo... Yo te amo. ¿Sí? Te amo muchísimo. Y te juro que nunca más me voy a comportar así. Si quieres, si quieres, en este mismo instante, vamos y le pido perdón a Salvador. Sí, pero... Por favor, no termines conmigo. Tú eres el amor de mi vida, por favor, Alicia. Sí. Las cosas ya están hechas. Bueno. Vuelta atrás. No, no, no. Alicia, no... No podemos tirar a la basura todo lo que hemos construido, ¿no? El que tiró mi corazón a la basura, fuiste tú. No, Alicia. Nadie hay. Alicia, espera, espera. Sí, Alicia. ¡Alecia! Extraño.